Hola, soy Fernando, con el proyecto Embrión, más que un proyecto ya. Cuando me digas el vídeo te apagas algo, tenés por favor. Sí, vale, puedes apagarla, así creamos ambiente. Bueno, nosotros, mi nombre es Fernando Sierra, como ya antes me he presentado, nosotros partimos de una iniciativa de la Universidad de Sevilla, que se llama Aula de Videojuegos, que es donde empezamos a unirnos tres personas con una idea que teníamos en mente, la de crear un videojuego. Es una cosa que perseguíamos desde hace bastante tiempo y que, bueno, era casi inviable para nosotros, pero se reunieron un montón de cosas que nos hicieron ver que es posible hoy en día, o con las herramientas que hoy tenemos, la posibilidad de que un grupo de gente pueda idear un videojuego y llevarlo al mercado. En principio éramos tres personas, el grupo creció mucho porque nos planteábamos bastantes retos con el tema del videojuego y a la gente le fue gustando cada vez más la idea. Hemos llegado a tener hasta 30 personas trabajando en el proyecto en forma de colaboración y, bueno, ahora mismo hemos llegado a... nos planteamos el tema de la inversión porque ya teníamos una preproducción bastante grande del videojuego y, bueno, nuestra idea era profesionalizarnos, trabajar en lo que es el desarrollo real de un videojuego de estas características y estamos buscando, ahora mismo nuestro objetivo es marcarnos y buscar inversores o gente que esté interesada en que este proyecto se lleve a cabo. Nosotros hemos creado una... hemos creado una iniciativa con Verkami, que es una plataforma de crowdfunding, prácticamente nueva en nuestro país. En otros países está triunfando mucho ese sistema de financiación y nos planteamos construir la campaña y mostrar, bueno, a todo lo que estábamos haciendo. A ver si creábamos un poco de interés. Es verdad que la campaña la empezamos ya hace 10 días. Bueno, está algo parada porque es complicado metodificar un proyecto de estas características. Si bien hemos aparecido ya en muchas... hemos conseguido un primer objetivo que es aparecer en la prensa especializada y estamos dando pasos cada vez más grandes para que, bueno, el proyecto se conozca y creer interés en la gente, ¿no? Ahora voy a... lo que os vamos a presentar ahora es el video que tenemos en la plataforma de crowdfunding y, bueno, os invito a todos que os paséis por allí, que veáis todo el trabajo que ya tenemos hecho y si nos podéis ayudar, pues perfecto, porque la verdad es que nos hemos marcado un reto bastante grande, pero el tema del desarrollo es muy complicado y es costoso. O sea, mantener un equipo de las características que ahora mismo tenemos y que lleve todo el juego una cierta calidad es costoso, ¿eh? Entonces, bueno, voy a pasar a poneros el video. Gracias. 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 Bienvenido al mundo de Embryon. Este es el primer videojuego de gran desarrollo que se financia por crowdfunding en España. Eran más que unos estudiantes, más que unos aficionados a los videojuegos, sino unos emprendedores de potencia y unos creadores. Eso se veía desde el primer momento. Además de tener conocimientos, pero después son personas que se asesoran, es decir, que buscan mucho la información, están documentándose y están cuidando de manera bastante exquisita cada uno de los detalles de este proyecto. No tengo palabras para describir lo que siento por Embryon y por el grupo. Embryon es un survival horror en el que nos metemos en la piel de Hans Stuart, un minero espacial a bordo de una nave recolectora de materias primas, la Providence. Durante un trayecto, la nave sufre un accidente al impactar contra un asteroide, lo cual obliga a Hans a buscar la estación científica más cercana para poder repararlo. Cuando finalmente penetran en la estación Saliut 13, un complejo que no aparece en los mapas comienza la pesadilla. Conseguimos que la sensación en el jugador sea auténtico pánico. Ese terror psicológico de saber que solamente depende de tu inteligencia o de tu capacidad para poder afrontar, digamos, retos, creo que es algo muy, muy significativo en este proyecto. Que tengas miedo total. O sea, el enemigo, cuando te va a acechar, cuando te va a atacar, te vas a sentir desprovisto de cualquier arma. O sea, tienes que utilizar mucho la inteligencia y el entorno para poder escapar. Pero Embryon también ahonda en los factores psicológicos. Hans era un niño huérfano y solitario que ahora pasa aislado largas temporadas en el espacio. Su única compañía es la mente biónica Eva, a quien otorga cualidades humanas y por la cual siente un fuerte apego. Existe una relación malsana y compleja entre Hans y la máquina. Un proyecto ambicioso y a la vez que comparte la filosofía de los nuevos independientes y de esa magia de esas personas que se unen para poner un proyecto en marcha, creo que lo requiere ese país. No solo estamos creando lo que es una historia principal, ¿de acuerdo? También queremos crear un universo vivo. El proyecto Embryon avanza día a día con el trabajo de los desarrolladores de Brainsight, un equipo nacido del aula de videojuegos de la Universidad de Sevilla. Pero no podemos hacer esto solos. Hemos trabajado mucho en la preproducción, pero para el desarrollo completo del videojuego es fundamental vuestro apoyo. Ahora está en tus manos colaborar con nuestra causa. Y si conseguimos nuestra meta, estaremos abriendo la puerta a que las pequeñas desarrolladoras de España den el gran paso. Muchas gracias por tu colaboración. Te invitamos a que eches un vistazo a nuestras recompensas y nos vemos en el brío. El video explica mejor que yo lo que estamos haciendo y bueno, en principio quería saber si tenéis alguna pregunta y bueno, intentad resolver un poco dudas que os planteé el proyecto. ¿Qué plataformas dos? Nosotros estamos desarrollándolo en PC y plataformas Mac de Apple. Pero nos descartamos porque utilizamos el engine de Unity 3D. Claro, solo que has visto que eso después nos da libertad a la hora de poder desmultir plataformas. O sea, incluso para móviles tenemos pensado... Lo que pasa es que nos tenemos que marcar primero un objetivo que es terminarlo para este tipo de plataformas y luego poder... Es fácil, vamos, que tampoco es muy complicado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estáis teniendo apoyo ya? ¿Cuánto tiempo lleváis? La verdad que la... ¿Cuánto has pedido? Llevamos eso, llevamos unos... Con lo que es la plataforma de crossfunding llevamos unos 10 días aproximadamente. Si estamos teniendo apoyo, hay gente interesada en el proyecto y nos está sirviendo el tenerla... Os invito a todas las taras de startup y gente que tenga ganas de empezar un proyecto o una empresa o lo que sea, que os fijéis en ese sistema de financiación porque os sirve también como test. O sea, nosotros lo estamos utilizando de test de interés y de, bueno, también saber hasta dónde podemos llegar. Hemos llamado mucho la atención porque hemos perdido bastante dinero comparado con otros proyectos que están en la plataforma. Y eso nos ha servido para que no ya los inversores, que son las propias personas interesadas en adquirir el videojuego, sino gente del sector se haya fijado en nosotros y estemos teniendo casi todas las semanas reuniones con ellos para explicarles nuestro proyecto y lo que queremos hacer. O sea, que es muy recomendable y a nosotros nos ha servido como experiencia. ¿Por qué el cambio no quites arte? Hemos decidido... Sabíamos que íbamos a llamar un poquito más la atención, por lo menos aquí en nuestro país, con la plataforma Verkami y elegir una de las financiaciones más ambiciosas a nivel de crossfunding. No descartamos ver, o sea, Cuyestarten y digo, wow, y otras plataformas que ya hemos estudiado o teníamos estudiado antes de decidir. Lo que pasa es que un proyecto como el nuestro, quizás en esas plataformas con inexperiencia, ahora estamos cogiendo experiencia de cómo crear una buena campaña de crossfunding, pues podía haber sido erróneo, ¿sabes? Habernos metido ahí desde el principio. Quizás esto nos esté sirviendo como una base bastante grande para luego afrontar reto de meternos en esa plataforma. Nadie te impide que tú estés en una y luego te puedas meter en otra. Bueno, una pregunta, ¿solo en español? No, está en español y en inglés. De hecho, el videojuego va a salir todo lo que es hablado completamente. Diálogos y demás, solamente las historias que van internas dentro del juego, como algunas historias secundarias y demás, estarán escritas. Pero nosotros tenemos a un equipo que se va a dedicar a lo que es traducirla y hablarla en inglés y en español. ¿Tenían una imagen del juego? In-game sí, tenemos. Lo que pasa es que veíamos que podía también... La queremos sacar como sorpresa a mitad de... Dentro de poco empezaremos ya a sacar imágenes in-game. Si hay alguna, si te metes en la plataforma de B-Cambio, en nuestra web que tenemos en Brio1.es como web, puedes ver ya algunas cosas hechas ya en tres dimensiones y algunos escenarios. ¿Cuándo tenéis visto los documentos? Igual, en la plataforma también lo indicamos. Es un proyecto a largo plazo, aproximadamente 14 meses son. Un año y un poquito es lo que nosotros tenemos previsto. Porque lo que sí llevamos muy avanzado es la preproducción, que luego nos va a ayudar mucho a la hora... Y tenemos personajes hechos entre dimensiones, escenarios y demás. Y bueno, vamos... Pero a partir de cómo estamos ahora, unos 14 meses es lo que nos llevaría a terminar el juego. ¿Cuántos son en el equipo? Somos un equipo de 7 coordinadores, o sea, 7 personas, 7 personas dedicadas al desarrollo, pero tenemos hasta 25 colaboradores dentro. Porque partiendo de la iniciativa del aula de videojuegos, hay mucha gente que está aportando mucho al proyecto. Son gente que está empezando, quiere aprender en el tema de diseño de tres dimensiones o de la plataforma Unity. O sea, que en verdad tenemos un equipo bastante... Pero sí es verdad que somos siete personas, lo que son los desarrolladores fuertes, que están día a día casi dedicándonos a lo que es el videojuego. Pues nada, yo me gustaría eso, que os bicheaseis, no quiero vender aquí en la moto ni mucho menos, que entréis en la plataforma de Belcami, que veáis nuestra página web, y si os gusta el tema de los videojuegos, pues... y os gustamos, pues que nos apoyéis en todo lo posible. ¿Vale? Muchas gracias. Aplausos